Habíamos visto que un número complejo se puede representar en la forma usual, conocida como forma binómica, y también como un par ordenado. Esta forma nos recuerda más a la representación de puntos en R2, pero bueno, no son las únicas formas. También se puede representar un número complejo según el módulo, recuerden, era la distancia del número complejo con el cero, y el ángulo que forma con el eje real. Supóngase que nosotros tenemos un número complejo z que se ubica, por ejemplo, en este lugar. Indudablemente, la recta que pasa por z y por el origen cero va a formar un ángulo con el eje real al que vamos a llamar tita. Habíamos dicho que el módulo era la distancia de z con cero. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que algo escrito de esta forma pase a escribirse de esta otra forma? Bueno, se supone que z es igual a más b por i, e imagínense que yo saco factor común z, módulo de z, perdón, de esta expresión. Quiere decir que esto me queda igual a módulo de z, que lo saco de factor común, por a sobre módulo de z, más b por i sobre módulo de z. ¿Sí? Distribuyan, hagan la cuenta, distribuyan acá y van a ver que recuperan la forma binómica de z. Bien, si miramos nuevamente con cuidado este dibujo, vamos a ver que nos encontramos con una forma geométrica muy famosa. Se observa un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el segmento que une al cero con el número z. Un cateto adyacente al ángulo tita, que va de cero hasta el número a en el eje real. Y un cateto opuesto, que va desde cero, ¿sí? Desde el punto, mejor dicho, a cero hasta el punto ab, paralelo al eje imaginario. Si uno mira bien con atención esto que nos ha quedado acá, uno podría ver que hay b dado que estamos en el primer cuadrante, aprovechándonos de eso. Nosotros tenemos acá que el cateto adyacente mide justamente a, porque a es un número positivo según esta escritura. Y el cateto opuesto mide exactamente b, lo mismo que este segmento, aprovechándonos que b es positivo. Luego, se puede hacer la generalización fácil para cualquier cuadrante, para puntos o números complejos ubicados en cualquiera de los otros tres cuadrantes. Pero quiero focalizar en la parte de la positividad, porque justamente a y b, acá, coinciden con longitudes. Bien, si nosotros hacemos estos cocientes, lo que se va a ver es que cada uno de ellos va a representar, en este caso, el coseno del ángulo tita, longitud del cateto adyacente sobre hipotenusa, porque la hipotenusa mide módulo de zeta, ¿sí? Por otro lado, b sobre módulo de zeta, mide, bueno, justamente da el seno de tita. ¿Por qué? Porque es la longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, uno acá observa que, seguimos por este lado, déjenme hacer una marquita, seguimos con que esto, que era zeta, es igual a módulo de zeta por, y ya no escribo, a sobre módulo y b sobre módulo, escribo lo que me terminó quedando en relación a tita. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que se llama la forma polar. A veces a esto lo van a ver resumido como que zeta es igual a este, su módulo, sub tita. ¿Sí? Y ya ahí estoy dando por hecho que esto equivale a esta forma de escribir al número zeta. Ahora veamos un ejemplo práctico, ¿sí? Nos piden hallar el módulo de zeta y el argumento de zeta para este número zeta, ¿sí? Este número complejo. Menos uno menos raíz de tres por i. Módulo de zeta y el argumento 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 de zeta. Gracias.